de pescado conozco uno que te deis furtillo ¿Por qué está cerrado? Go, 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 vamos a entrar, vamos a entrar gente, a mano quiere cerrar gente, dice, ¡wea el diablo! Escuchame, si están cerrando Hay gente, hay gente adentro? Si hay gente, si te atienen todavía No, no hay gente Gente, todo el mundo es cerrado, con chino, no hay decadencia Uy, no hay gente, mano, falta Gente, han cerrado Gracias. 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 Gracias.